Cómo quitar el virus de la publicidad o los anuncios o mensajes que nos llegan de la nada cuando estamos usando el celular. Para quitarlos nos vamos a ir a configuración, desplazamos la barra de arriba para abajo y nos vamos a meter en la tuerquita que nos sale aquí. Después vamos a desplazar y vamos a buscar la opción que diga aplicaciones o apps, en mi caso sale como apps. Vamos a ponerle donde dice ver las 81 aplicaciones o ver todas las aplicaciones y vamos a buscar la opción que diga Google Chrome. Este es el más común por lo que te puede estar llegando notificaciones cuando tú quisiste descargar algo a Chrome o descargar alguna aplicación para instalarla, le diste permisos para mandarte mensajes de otro lugar. Nos vamos a meter ahí y vamos a bajar donde dice almacenamiento y caché. Recuerden Chrome y lo que vamos a hacer es borrar memoria caché y con eso se debió haber solucionado ese problema. Pero también si no se solucionó entonces hay que eliminar este que dice administrar el espacio o los datos de uso. Entonces le vamos a dar borrar ahí y vamos a liberar todo, borrar todos los datos. Aquí aclaro, si tú borras todos los datos se te va a borrar tu Gmail, se te va a borrar el historial que tengas, pero sobre todo las contraseñas que tengas guardadas. Si tú no tienes tus contraseñas de Google o Gmail guardadas, no hagas este paso. Yo en mi caso si lo tengo, lo único que tienes que hacer es volverlo a poner y no se te borra nada más que pues lo que hayas puesto en Google. Ok, nos ponemos borrar todo, aceptar y borramos absolutamente todo. Con este paso se te debió haber borrado el virus. Si no fuese el caso, vamos con el siguiente paso. Igualmente aquí en configuración no vamos a ir para atrás, no vamos a ir al principio donde estábamos, que es aquí. Y para que tú veas que nos metimos ahí, nos vamos a ir nuevamente a ajustes o configuración. Y aquí nos volvemos a ir a apps, en ver las 81 apps y aquí el siguiente paso es buscar una aplicación que no venga con el celular o que se te haga sospechosa. Te doy un tip, normalmente viene en color blanco o no trae una imagen de fondo. Vamos a imaginarnos así que es esta de juegos. Y por qué te digo esto, porque también se pudo haber instalado una aplicación que te está mandando los videos y eso llega en forma de videos, de publicaciones que aparecen de repente. Y el de Chrome normalmente te llegan como mensajes, este te llega como imágenes que de repente estás jugando y te aparecen imágenes, te aparecen videos. Esa es una aplicación que se instaló. La ventaja de este tipo de virus es que se deja desinstalar. Si no se deja desinstalar, no te preocupes porque vayas a borrar algo del sistema porque no te deja borrarlo. Si no es el virus, no te va a dejar desinstalar. Si es el virus, sí te deja desinstalar. Así es que cualquier aplicación sospechosa que veamos nos vamos a meter y le vamos a poner en... Miren, por ejemplo, este no me deja desinstalarlo. Significa que no es un virus. A ver, por ejemplo, este no me deja desinstalar, no es virus. Seguimos buscando, no sé, cualquier cosa que se te haga sospechosa. Por ejemplo, este tampoco me deja desinstalarlo. Significa que es del sistema, pero tú sigues buscando cualquier... A ver, vamos a imaginarnos que es esta y esta sí me deja desinstalar. Vemos que a lo mejor no trae logotipo y el nombre no sabes cuál es. Solamente la desinstalas y con eso se va a eliminar el virus. Hazlo de esa forma con todas las aplicaciones que tú encuentres o que tú veas sospechosas. Todo, todo, vas buscando todo hasta el final. Y ya cuando llegues al final y veas que, pues, no sé, este es un juego, yo sé, pero es como ejemplo. No, pues que esta se ve sospechosa, vamos a desinstalarlo. Si ya acabamos, pues ya con eso se debió haber solucionado. Te recomiendo que reinicies el celular haciendo esos dos pasos y se debió haber quitado el virus de la publicidad. Si en tu caso llegaste a la tercera opción, que es esta, y no te dejó, no se te quitó el virus, entonces lamento decirte que vamos a tener que un paso más adelante, que es rutear el celular para eliminar el virus por una aplicación, pero normalmente casi nunca funciona esa y el último paso que quedaría sería flashear el celular nuevamente para instalarle la ROM original de fábrica y eso sí te lo dejo en un nuevo tutorial, pero te lo traigo en un próximo video porque es un poco más largo. Y pues espero se te haya solucionado el problema del virus de la publicidad. Gracias.